Hola queridos amigos hoy les traigo un mensaje para todos los seres de luz que hay en el planeta. Mensaje de Alaje. Hola, soy Alaje. Provengo de la constelación de la Pleiades. Soy miembro de la confederación galáctica, sobre la cual miles de razas benevolentes de este universo trabajan en cooperación. Esto no es ciencia ficción. Si quieres puedes investigar acerca de esta información antes de descartarla. He dado numerosos seminarios acerca del desarrollo de la conciencia en Alemania, Suiza y Austria. Muchos de nosotros vivimos aquí como voluntarios con el fin de eliminar la negatividad de la Tierra. Cada uno tiene sus propias habilidades y pruebas. Los universos están, naturalmente, llenos de vida y en varias dimensiones. Pero esto es mantenido en secreto en vuestro planeta. Vuestros oscuros gobiernos ridiculizan los tópicos sobre la existencia extraterrestre, sobre el desarrollo de la conciencia, con el objeto de que no os intereséis y os ríais de ello. La gente en el poder les están mintiendo a ustedes desde hace miles de años sobre los extraterrestres y las leyes cósmicas. Ellos no desean que ustedes lo sepan, porque tienen miedo de perder su poder sobre ustedes. Si ustedes no creen en eso, traten de averiguar la verdad con el fin de conocerlo. Existe la prueba, pero ustedes tienen que encontrarla por sí mismos. Sólo entonces creerán y sabrán. Ellos desean que ustedes creen energías negativas y que trabajen para ellos como esclavos mediante la financiación de sus guerras con vuestros impuestos y se burlan de todo lo que tenga que ver con la espiritualidad y los extraterrestres. Ellos les muestran a ustedes falsas imágenes del espacio, para que piensen que no hay nada allá afuera. Averigüenlo por sí mismos. Estarán muy enojados cuando descubran que ellos les han mentido siempre. La gente muy evolucionada de otros planetas desea que ustedes se liberen de este sistema. La verdad es que todos los universos están habitados. Es una cosa natural y no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Muchos extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado fueron adorados por la gente primitiva de la Tierra como ángeles o dioses. Esta es la razón por la que ustedes tienen todavía religiones y sistemas de creencias sobre la Tierra. Ustedes están rezando a extraterrestres que vivieron aquí hace miles de años. Extraterrestres positivos y negativos. No cambia la verdad si ustedes lo creen o no, porque ha sido siempre nuestra realidad. Traten de averiguarlo, miles de terrestres conocen ya esto, pero en pocos años todo el mundo verá que ustedes nunca estuvieron solos en el universo. No se asusten cuando vean miles de naves en el cielo. Descubran cuál envía amor. Estos son seres espirituales. Algunos extraterrestres negativos pretendían ser nosotros, los pleyadianos. Y algunas personas han contado con ellos y han difundido información errónea. No se cieguen con las fotografías reales de ovnis. Lo más importante es quién está dentro de las naves. Hay una guerra entre la luz y la oscuridad, que ruge por detrás de vuestra espalda para liberarles a ustedes de la esclavitud mental que viven desde hace 12.000 años. Ustedes no son libres sobre la Tierra. Han olvidado lo que es la libertad. Las únicas cosas que conocen son el odio, la violencia, el terror, los cigarrillos, las drogas, los impuestos, los falsos gobiernos por televisión, el tener miedo, los sistemas de creencias y la superstición. El gobierno secreto crea estas cosas con el fin de controlarles a ustedes. Ellos están creando el terror, para que puedan dar más poder legal a los militares y a las tecnologías de control. Su objetivo es ampliar la energía negativa. ¿Quiere usted vivir en tal mundo? Sabemos que muchos de ustedes no creen eso, tan otra vez y encuéntrelo usted mismo. La evidencia está ahí, pero ustedes tienen que hacer el esfuerzo para encontrarla. Traten de borrar la negatividad en su mente. Concéntrense en la energía positiva. Ese es vuestro poder contra el mal. Ellos no tienen poder contra esta energía. Por eso ellos quieren distraerle de su poder. No permitáis que el gobierno oculto os manipule, están utilizando la televisión, la radio, la prensa, la droga, la religión, políticos involucrados en la televisión, militares, ondas electromagnéticas y las guerras autofabricadas con el fin de mantenerles a ustedes en un modo negativo. Cada individuo que se ríe sobre esta información ya está manipulando y tiene que aprender más que otros. Un ser humano inteligente investiga primero un tema, antes de que tenga una opinión al respecto. El universo está habitado por muchas entidades. Humanoides y no humanoides. Vuestros gobiernos ya han estado en contacto con ellos y están manteniendo el secreto. Es por eso que vuestra tecnología se ha desarrollado tan deprisa en los últimos 50 años. Estáis viviendo en este planeta con el fin de aprender cómo permanecer positivos, incluso en un mundo tan negativo. El significado de la vida es el desarrollo de la conciencia, el desarrollo del corazón, de la mente, de la personalidad a un nivel noble. Ser espiritual incluso con las energías de vuestro entorno. Esto está ocurriendo sobre muchas vidas y sobre muchos planetas, puesto que el alma lo desea aprender todo. Cada planeta es una escuela desde la cual ascender un escalón más. Toda alma tiene la misión de evolucionar más arriba, de regreso a la fuente, a la fuente central de conciencia cósmica. Podéis llamarla Dios, pero no se trata de una persona. Es la energía desde la cual todo existe. No tenéis conocimientos acerca del universo, puesto que os han estado dando desinformación vuestros gobiernos y sacerdotes. Incluso la historia de vuestros libros fue reescrita por ellos o eliminada durante la Edad Media. Descubrimientos acerca de colonias extraterrestres han sido mantenidos en secreto o eliminados. A cambio ellos os han estado mostrando descubrimientos sobre algunos huesos de animales y os lo han vendido. Les interesa que permanezcáis ignorantes de forma que sólo ellos retengan el conocimiento y el poder. ¿Es esto justo para vosotros? La evidencia aún está ahí pero debéis ir a buscarla. Ellos no van a aparecer en la televisión pública contándosla. Si en verdad queréis adquirir conocimiento, la existencia os mostrará caminos para lograrlo. La mayoría de la gente en la Tierra ha olvidado cómo escuchar su propia alma. Están distraídos a propósito, en la sociedad negativa que les rodea. Amigos es tiempo de cambiar esto. Estáis viviendo en una pesadilla. Eliminad toda emoción negativa de vuestro ser. Comparados con otras civilizaciones de universo, vosotros sois jóvenes, estáis en parvulario. Concentraos en las emociones positivas. Intentadlo o al menos. Cread el propio deseo de adquirir conocimientos acerca del universo. No permitáis que personas negativas os perturben, os están robando la energía con el deseo de manteneros en un estado tan primitivo como el de ellos. Cuidaos de los bebedores y adictos al cigarrillo, ya que están influenciados por entidades astrales negativas que viven en su campo áurico y se alimentan de vuestra energía vital. Cualquiera con poder espiritual puede ver esto. Si algo vibra más alto que vosotros no podréis verlo y esto no es nada místico. No hay nada místico, simplemente es ciencia espiritual que la mayoría de la gente desconoce. Los negativos están intentando daros argumentos para manteneros amargados y sin poder. Gente positiva están dando amor, poder y conocimiento. Vosotros sois quienes tenéis siempre la opción de elegir a quien queréis tener a vuestro lado. La luz o la oscuridad, el amor o el odio. No permitáis que os engañen, cuando ellos dicen que son espirituales y son a la vez adictos y seguidores de religiones. Un espiritual humano tiene cuidado de su salud, porque es conocedor de su propio amor y no está adorando a nadie, porque está asumiendo la responsabilidad por su vida. Solo si te amas a ti mismo estás capacitado para amar a los demás. Un adicto, que se está destruyendo a sí mismo, debe primero aprender esto. Todo el mundo tiene que tomar una decisión ahora, si quiere vivir el lado positivo o el negativo. No desperdiciéis vuestra vida con estúpidos shows de televisión, comida basura, drogas y religiones que mataron a millones de personas en el pasado. Cuando vinisteis a la Tierra, vuestro plan fue evolucionar a planos más elevados, no ir a planos más bajos. Pensad en ello. Los pensamientos negativos, de millones de personas, desde hace miles de años, están forzando a la Tierra a tomar medidas sobre ellos. Es por esto que tenéis un clima caótico, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas. De la Tierra no solo es víctima de la contaminación de gases, sino también de la contaminación del pensamiento. Los pensamientos son energía y la energía tiene siempre un efecto sobre el universo porque todo en el universo está conectado. Esta es la más avanzada ciencia. Pruebe a cargar tus pensamientos con energía positiva, siempre que pueda. Concentraos en la amistad, no en el odio. ¿Seréis capaces de hacer esto? Hay miles de personas como yo en la Tierra, que pueden ayudaros a confirmar esto. Somos trabajadores de la luz, y estamos trabajando la luz en las más altas esferas de la realidad de cara a eliminar la negatividad. A lo largo de vuestra historia vosotros nos habéis llamado ángeles. Todo el que está trabajando para la luz, está siendo atacado en extremo por el lado oscuro. Por tanto es muy importante que los trabajadores de la luz incrementen aún más la luz. No permitáis que la gente negativa os desaliente, o bien que los problemas a los que os enfrentáis lo hagan. Manteneros centrados en vuestro objetivo, ayudar a este planeta a navegar en la luz del espíritu, donde nada negativo puede existir. El experimento Tierra, en cual quisimos ver si podíamos mantener nuestra luz en medio de un entorno negativo, está llegando lentamente a su final. El lado oscuro desea prevenir esto. No dejemos a los escépticos, las personas arrogantes o falsos psicólogos pagados, nos desanime. Ellos temen al amor y así como a la gente con más entendimiento que ellos. Necesitan pasar por muchas vidas antes de estar preparados para una sabiduría más elevada. Es su libre albedrío. Cada flor tiene su tiempo para florecer. Mientras más luz estéis enviando desde vuestro corazón, más débil se hace el lado oscuro. El lado oscuro os está atacando por esto y con mayor razón esto mismo os está indicando que lo estáis haciendo bien. La lucha contra la maldad está teniendo lugar más en el interior que en el exterior, en tu corazón y en tus pensamientos. La energía que estáis emitiendo es importante. Si en tu interior estás pensando de forma negativa, podrás aumentar el caos cerca de usted, porque usted está alimentándolo. Si queréis eliminar el caos de vuestro planeta emitid pensamientos de amor. Estas reflexiones se llevarán a través del campo morfogenético al planeta agujero. Es así como podéis destruir los planes del lado oscuro. Ellos están planeando el caos no sólo en nuestro planeta sino en toda la galaxia. ¿Vamos a permitir esto? El lado oscuro está utilizando la televisión para mentiros. El 90% de los shows de televisión están diseñados para manteneros mudo. El lado oscuro no desea que os cuestionéis acerca del significado de la vida, desean que penséis que todo está bien. Los mayores embustes de televisión son aquellos que tienen que ver con la política. Os muestran políticos y elecciones amañadas para haceros pensar que tenéis el voto acertado. Los que en verdad están en el poder no aparecen nunca en la televisión, son elegidos por sus propios miembros familiares. Mientras más tiempo permitáis que esta clase de gente os controle, más tiempo estaréis sumidos en su esclavitud, financiando sus guerras con vuestros impuestos. Imaginaos, en vuestro interior, en qué clase de mundo queréis vivir. Imaginad un mundo sin violencia, sin militarismo, sin políticos o sacerdotes, sin supersticiones, sin formas de pensamiento inducidas por el sistema, sin mentiras. Imaginad un mundo donde sólo el amor gobierna, donde todo el mundo tiene todo lo que necesita, donde todo el conocimiento está accesible para todos y el contacto con planetas más evolucionados es algo natural. Tenéis que construir con el deseo interno más fuerte, donde vivir en un mundo así. Cuanta más gente pueda imaginar y enviar estos pensamientos, más fácilmente podéis orientar la evolución de este planeta en una dirección positiva. Empezad a escuchar las palabras de vuestra alma, no las palabras que os están enviando a través de la televisión o la radio. Podéis escuchar la voz de vuestro interior sólo en el silencio, sin estrés ni ruido. La mayoría de la gente está concentrada a diario en el odio, la envidia, las disputas y la arrogancia. Viven inconsciente, no consciente y perdiendo su vivir. Tomad una decisión ahora. ¿En qué clase de mundo queréis vivir ahora? Enviad pensamientos con la energía del amor a todo el planeta. Esto está perturbando al lago oscuro más que cualquier otra cosa. Imaginad cómo el planeta entero es llenado con la luz y amor y cómo esta luz quema toda la maldad. Ahora es el tiempo de probaros a vosotros mismos, si ya sois adultos en vuestra mente o no. A quien le gusta el odio y la violencia, es menos evolucionado que un animal o una planta. El significado de la vida es la evolución de vuestra conciencia y del amor en vuestro corazón. El significado de la vida no es un automóvil, un teléfono celular, vuestro número de cuenta, una religión, el deporte. Es simplemente el amor en vuestro corazón. Sólo si pensáis con vuestro corazón, estaréis en el lado vencedor. Esta es la llave a formas de existencia superiores. ¿Vas a utilizar esta clave o tirarla? La decisión es tuya y es de cada uno que ve con los ojos cerrados la injusticia, es el momento apropiado para actuar en consecuencia. Saludos queridos amigos.